Hola a todos y bienvenidos a nuestra transmisión en vivo, lo que será un gran día para el continente americano. Y estoy hablando, por supuesto, de la inauguración de la Copa de América. Nos esperan choques intensos, partidos para todos los gustos. 12 selecciones van a estar buscando llegar a lo más alto. 12 equipas llevando a cuesta la ilusión de sus hinchas y de sus países. Y todo, todo un continente viviendo, sintiendo, disfrutando la fiesta de fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Señoras, señores, a continuación suena el himno nacional de Jamaica. Bueno, esa fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 Pino. La tira hubiere. Y lateral. Pacho. Torres. Mete la pelota arrasante. Deventi, un físico imponente, parece un luchador. Franco. Franco. Un pelotazo largo. Y esta es buenísima. La tira arrasante. Un pelotazo largo. Y la bajó como si estuviera en la casa, como quien descuelga un cuadro. El centro. Y la bajó como si estuviera en la... Mete la bomba. Con esa bomba... Ha patiado como mi tía. La tira hubiere. Palmea él. Lembequiza. Palmea él. Lembequiza. Falta. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Marca la jugada que está preparada o ensayada. A ver si sale. Mete la bomba. Torre. La revolea. Bailey le marca el pase cabezazo saca fuerte arriba Ecuador está buscando otro camino para llegar al arco rival buscan jugar bien pegado la línea, veremos como resulta cambió la fisionomía del pase un pelotazo largo hoy Caicedo Caicedo Franco lanza la pelota hacia arriba vino el centro el centro a la carrera encontró una grieta por el costo de izquierdo y la está explotando al máximo Franco se mueve muy bien en ese sector y puede llegar a hacer mucho daño la defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona si quieren evitar sobresaltos le hicieron bien con esa bomba tapó el arquero impresionante pero el arquero enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado cae un pelotazo largo saque si quiere ganar el pase largo pelota larga Antonio Antonio Argoniés pelota arriba Anselmena Caicedo Caicedo va cruzando la pelota centro hace rato que están aprovechando el carril izquierdo se repiten los centros de esa zona insisten en atacar por ese camino quizás tuvieron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia es un llamado de atención para la defensa supongo que el técnico ya habrá tomado nota cruza el balón largo para que se venga ahora buen corte y habrá balón detenido tiro libre cruza el balón largo para que se venga ahora pelota arriba la mata con categoría robó muy bien Anselmena cae mete la pelota hacia arriba viene la puñalada trapera porque viene la contra saque si quiere ganar Pacho pelota larga roban la pelota con una facilidad increíble demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival le marca el pase juega de contra para liquidarlo corre y sigue ahí va le gana el envío paes franco mete el bochazo palmear cae el pase largo la hicieron bien muy cae muy cae muy caicedo argoniés torres torres va cruzando la pelota pelota larga muy caicedo buen corte buen corte sale rápido el contraataque mete la bomba tapó el arquero brillante con tensión se terminó la primera parte pausa y ya venimos con ustedes se terminó la primera parte cero a cero bueno bueno largaron segundo tiempo en marcha hasta ahora no tuvimos goles pero los dos equipos están haciendo un buen partido de lo táctico será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto con esa bomba un revés y afuera era una jugada fue una jugada bárbara era un gol memorable una terminación que muy ajustadita no fue gol de milagro que bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba una pina que no haya estado fino en la hora de definir la revolea buscando un pelotazo Lenbequiza mete un caño penovelal y la bajó como si estuviera sacando esa bomba preciado saca la pelota del arquero centro largo con esa bomba así va quiere hacer daño para afuera el arquero con los puños mete la bomba ahí saca la pelota del arquero la pelota del arquero la estiró demasiado Franco Franco pelota arriba pelota rasante de Córdoba Rit cantó mucho el pase pelota arriba Franco pinca pie le hicieron bien el pase largo con este muy buen partido que por ahora no tiene ganadores empatan 0 a 0 viene la puñalada trapera porque viene la contra Bel va cruzando la pelota se va abriendo la banda derecha Leme Kisa mete la bomba que la regorea el fastidio que debe tener el técnico son demasiado predecibles jugó cortito buscó la pared pasó bien la pelota vino el centro los entrenadores ambos han decidido realizar cambios ellos le quitan cabezazo arruinó lo que hizo el paraquete detrás no molestó la luz y que está de nuevo estuvo muy cerca de compartir me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería pero igual fue un muy buen remate si fuentes 0 a 0 el partido en vivo estamos por Ispi y nuestra plaza para toda América va con todo hacia adelante Valencia no le quiso meter bomba porque no le pegaste se la dio paraquete el traje que se asustó no quiso patiar él y se perdió palme a él Bailey pelota larga el pase largo excelente control de la pelota preciado lo movieron justito que lío bárbaro se amó en el área no pudieron concretar pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa Ángel Mena mete la pelota arrasante y la bajó como si estuviera en la casa mete la bomba ¡Gol! y por fin la metieron ahora puede salir adelante realmente tira un cañero en el pie impresionante como le pega con violencia a la pelota le pegó con una masa la pelota salió disparada nada que hacer para el arquero que gana uno a cero es un premio la perseverancia pero no confiarse resta mucho por jugar pacho palmea él cae preciado un pelotazo largo palencia muy bien encontró el espacio y la bajó como si estuviera en la casa como que después con cuatro siguen arriesgando sobre el final a pesar de estar en ventaja espero que no lo terminen lamentando Bel de Córdoba Rit Valencia Bel pelota larga a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a Tolos en ataque hasta los defensores es el momento de arriesgar cruza el balón largo para que se venga ahora le pone el cuerpo nada lo que pasa es que chocó contra una roca de jato a baterales debe decir no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la prota en el área como sea y buscar el empate Paez la mata con categoría Paez muy bien encontró el espacio córner dos cambios más para ser precisos arriba el arquero mete el puñetazo que si estita se dormieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro pasó bien la pelota el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos hincapié pelota larga Anselmena cruza el balón largo para que se venga ahora el pase largo el pase largo el pase largo Bailly Paez recupera muy bien le marca el pase Siguentes Siguentes un abrazo un abrazo a toda la gente del otro lado nuestra producción y nos vamos chau chau Marcelito un abrazo un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos